Tú no me quieres ya Tu amor, porque quiero ser feliz Porque sin piedad me heriste Y no te importó mi llanto Hoy quiero olvidar el pasado Y alegrar mi alma triste Y echar a volar mis penas Y amar nuevamente quiero Hoy yo quiero una vida nueva Sin ricores, sin tus recuerdos Porque sin piedad me heriste Y no te importó mi llanto Hoy quiero olvidar el pasado Y alegrar mi alma triste Y echar a volar mis penas Y amar nuevamente quiero Hoy yo quiero una vida nueva Sin ricores, sin tus recuerdos Tú no me quieres ya Entonces pa' qué sufrir Me voy a buscar tu amor Porque quiero ser feliz Me voy a buscar tu amor Porque quiero ser feliz Y ahogar todas mis tristezas En brazos de otro cariño Que nunca me jure un amor sincero Que nunca me cause pena Que nunca me echa el olvido Y que borre todo el recuerdo Por el cual yo vivo triste Que nunca me echa el olvido Y que no me echa el olvido Que nunca me echa el olvido Que nunca me echa el olvido Y que no te importe Y que no te importe Y que no te importe Y que no te importe